Nosotros deseamos ser los verdaderos líderes con prácticas innovadoras en la gestión pública. Quiero generar conocimientos que apoyen nuestras políticas públicas, la descentralización y el desarrollo territorial. Queremos promover la discusión y elaboración de estrategias que incluyan participación local, regional y nacional. Colombia padece de profundos desequilibrios económicos y sociales entre las regiones que lo conforman y al interior de ellas. Las disparidades regionales han cobrado un especial interés en los últimos años debido a los enormes rezagos y brechas que hacen que se mantengan condiciones desfavorables para la población de una amplia porción del país. A su vez, el Estado ha mostrado falencias para adecuar las políticas públicas en los contextos locales. Problemáticas como la descentralización no han sido suficientemente estudiadas y medidas en su impacto para las regiones de Colombia. Por estas razones, la ESAB ha creado el Observatorio de Desarrollo Territorial y Políticas Públicas con el fin de que sea un instrumento que facilite el estudio, la generación de conocimiento y la toma de decisiones de gobiernos locales y el nivel central sobre la aplicación e impacto de las políticas públicas. El tema de desarrollo territorial, que yo creo que dentro de la agenda de administración pública colombiana en este momento es el tema de mayor desafío por cuanto hay un atraso impresionante en términos institucionales en las relaciones nación y territorio y en la forma en como el enfoque territorial se está dando en el proceso de políticas públicas. Este instrumento del Observatorio de Desarrollo Territorial va a tener un impacto importante en el desempeño de la administración pública territorial en el país. El Observatorio de Desarrollo Territorial y Políticas Públicas de la ESAB elaborará estudios, mediciones e índices, algunos de los cuales ya se encuentran en proceso y serán divulgados en la etapa inicial del observatorio, como el estudio sobre el contrato plan y relaciones nación-región, regalías en Colombia, estrategias de desarrollo rural y descentralización. A la escuela se le abre una oportunidad de oro realmente para en cumplimiento de esta ley fortalecer las administraciones territoriales y con ello el proceso de descentralización y de mayor autonomía territorial. Será un apoyo que permita una visión integrada de la gestión territorial y de las soluciones de fortalecimiento institucional para las entidades territoriales que permitirán, a su vez, generar cambios en la conducta relacional entre los actores involucrados en la política pública. El Observatorio pretende ser un agente neutral de investigación y análisis que contribuya a consolidar la información territorial hoy dispersa y desarticulada, generando valor agregado y conocimiento, así como mediciones estructuradas y periódicas que reflejen la realidad y heterogeneidad regional, desde una mirada integral que facilite la comprensión de la diversidad de los territorios en el país. Debe ser un instrumento que provea información de todo el ciclo de política pública, de formulación, de implementación y de evaluación. Información documentada que incluya a los actores la gestión y los resultados, pero también los impactos. El Observatorio será principalmente una herramienta para mejorar el proceso de toma de decisiones de los gobiernos locales y, por lo tanto, será un soporte clave de las acciones misionales de la ESAP en formación, investigación, capacitación, asistencia técnica y consultoría, mediante lo cual contribuirá a mejorar la gestión pública y el desarrollo del país.